Métete para acá Tranquilo, tranquilo Yo estoy lejos y no hay peando, marico Oye, Pablo, estás tú Dale, vente, vente Ah, va para allá, ok Yo estoy aquí en la estación de servicio Ya los vi ¿Son esos? Son dos nada más Vienen con el gas Toma Coño, dale Excelente ¿Qué pepas? A ver, graba eso, Jesús A ver, grabalo ahí Y me lo manda Para ver cómo lo mataste porque aquí no me sale No, no, no No, no, no